Una omisión, incluso los familiares de víctimas hablaban de una burla por parte de la autoridad local para llevar adelante las investigaciones, no solo de asesinatos extrajudicos. Pasó al faro de montar el show con los grupos porque él mismo los trajo para luego hacerse la víctima. Dice, existen presuntas sospechas de que el propio gobierno de Jalisco incorporó a grupos analizados. Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy como siempre estoy muy feliz y agradecida con cada uno de ustedes por compartir este canal porque amigos, ya somos más de 100 mil suscriptores y bueno, eso me hace muy feliz. Quiero recordarles que mi mente y mi compromiso es con ustedes, no es con ningún partido político, no es con ninguna persona del gobierno, sino con ustedes. ¿Por qué? Porque recuerden que la información es poder y el estar informados depende de cada uno de nosotros. Así que amigos, vamos a pasar directamente con la información que les tengo preparada en este video, pues resulta que están desmantelando todas las mentiras de Enrique Alfaro sobre lo sucedido en las manifestaciones. Hay varias teorías que sí hubo policías vestidos de civiles que eran del crimen organizado, que en realidad no eran del crimen. Bueno, hay tantas teorías y una más grande en redes sociales es que todo fue un montaje incluso por el mismo gobernador de Jalisco. Vamos a ver a continuación la información. Tenemos como primera nota, resuena versión en redes sociales. Lo que le sucedió a un policía en donde le prenden fue montado por Enrique Alfaro. Ahí les va. Circula en redes sociales la versión del montaje perpetrado por el mismo gobernador, con el caso del policía, el que fue prendido por un manifestante, y dice, usuarios compartieron las fotografías de este mismo en el momento de lo sucedido al uniformado y otras en las que se ve al mismo sujeto con un grupo de policías. Al parecer, el acto pudo ser orquestado por los mismos uniformados que Alfaro envió para reprimir a las personas que exigían justicia por Giovanni López. A esto se suman las fotografías que captaron el momento en que hombre a bordo de la camioneta llegan para crear, provocar y así justificar el uso de la fuerza. Además, cada que Alfaro se le cuestiona sobre las imágenes de policías sometiendo a jóvenes manifestantes, este refiere a lo ocurrido con el policía al que rociaron el combustible por la espalda, minimizando el abuso de estos de la autoridad. Entonces, lo que cuentan es que fue la misma persona quien prendió a otro de su mismo grupo, porque era un policía prendiendo a otro policía. ¿Para qué? Para justificar el comportamiento de los mismos policías. Entonces, ahí está la teoría en redes sociales que circula. Vamos a ver a continuación los siguientes videos, porque es impresionante. Bueno, en redes sociales primero, ¿qué es lo que dice la gente? Dice, ¿cómo se atreve? ¿Qué le pasa a esa rata? Ya sabemos de sus nexos con el crimen, pero involucrarlos abiertamente, lárgate, Alfaro. Acá tenemos otro, que fue el grupo Jalisco, quien fue al rescate de Alfaro. Dice, ya se enteraron de la propuesta de Morena de bajar del 16 al 10% del IVA, eso ya no le va a venir. Y bueno, entre otras cosas, juzgando y criticando a Enrique Alfaro. Dice, luego de que Enrique Krause aplaudiera al gobierno de Enrique Alfaro como defensor de la tradición liberal, salieron a luz contratos millonarios entre el gobierno de Jalisco y dos editoriales propiedad del empresario. Tenemos aquí a continuación este video que les quería mostrar, donde se dice tal cual, que perpetró policía de Alfaro la desaparición forzada de los derechos humanos. Vamos a escuchar este audio, donde dice que Jalisco es un hoyo negro de México por el número de desaparecidos. Esto lo dice Analilia Pérez, fue el 5 de junio, después de lo sucedido con las manifestaciones. Como un hoyo negro de México por ser en distintos momentos una entidad con mayor número de desaparecidos. Pero al mismo tiempo se ha visto una omisión, incluso los familiares de víctimas hablaban de una burla por parte de la autoridad local para llevar adelante las investigaciones, no solo de asesinatos extrajudiciales, sino en el caso de los desaparecidos, que para diciembre de 2019 disparaban más de 8.000 víctimas. Creo que la resolución que se debe dar puntual, cuidadosa y aterrada la ley en el homicidio de Giovanni López, en este caso de brutalidad policial, debe ir acompañada también de la solución en resolver los casos que están pendientes en el estado de Jalisco. Más allá de la política, que quiera ser el gobernador Alfaro, y más allá de esta pretensión absurda de desviar la atención de un caso que le toca directamente, que se debe resolver directamente en vez de empezar a repartir culpas o crear eficacia. Y bueno, vamos con la siguiente nota, dice, denuncian desaparición de jóvenes tras protestas en Jalisco. Sigue la misma gente exigiendo al gobernador que dé la cara y que suelte, que libere a todos aquellos que fueron privados de su libertad, los mandaron a Puente Grande para que ahí fueran en literal en la cárcel como si fueran unos delincuentes, que es lo que yo digo, como a ellos que estaban exigiendo justicia, sí los meten a la cárcel, pero a una persona que está relacionada con el crimen, con los grupos delictivos en México, los tienen en los mejores yates, en las mejores casas, pero a una persona civil que trabaja, que es honesta, sí está en la cárcel de manera injusta. Policías fueron los que advirtieron a joven con desaparecerla, imagínense, por protestar en Jalisco. Dice, desde que fue liberada la noche del viernes, Violeta no ha podido dormir por temor a que un uniformado con el rostro tapado toque su puerta. El pavor que hay hacia los policías. Veintitrés años, obviamente no se llama Violeta, pero le pusieron ese nombre. Veintitrés años y vivir con el miedo de que un policía, o hasta un gobernador, la persona que debería estarte cuidando, la persona que debería proporcionarte la seguridad de que nada malo te va a pasar, es la misma a la que le tienes miedo porque algo te puede pasar. Así están las circunstancias, así se vive en Jalisco, y estoy segura que no nada más aquí, sino también en otros estados viven con el mismo terror y temor de que alguna vez fueron advertidos por algún policía. Voy a seguir leyendo la información, tenemos ahora los videos respecto a que hay datos de posible infiltración de grupos delictivos en detenciones. Vamos a escuchar al señor Alfaro. El motivo de mi preocupación principal en este momento es que los hechos, los acontecimientos del día de ayer, responden a una línea de investigación sumamente preocupante. La posibilidad de que el mando policial, el mando de la policía ministerial, elementos de esa corporación que actuaron allá de esa manera, pudieran haberlo hecho por instrucciones sugidas de otra fuente. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se disculpó públicamente por la actuación de los agentes ministeriales, que detuvieron el viernes pasado a varios jóvenes a las afueras de la Fiscalía del Estado, y aseguró que quienes actuaron así podrían estar vinculados con la delincuencia. Alfaro insistió que se trata de una estrategia para desestabilizar al Estado y su gobierno. No fue una instrucción del gobierno del Estado, pudo haber venido de otros lugares que pondría de comprobarse, que Jalisco siga metido en esta ola de violencia, en esta escalada de violencia que es profundamente preocupante. Y ahora voy a seguir leyendo la primera nota porque no solamente fue eso, resulta que hay otras noticias en las que nos dicen que también había infiltrados. Dice, por su parte, Hugo Rodríguez, el delegado nacional del Comité Estatal de Morena, acusó a Alfaro de montar el show con los grupos porque él mismo los trajo para luego hacerse la víctima. Dice, existen presuntas sospechas de que el propio gobierno de Jalisco incorporó a grupos anarquistas a la manifestación para desestabilizar la manifestación pacífica y luego presentarse como víctima. También acusó al gobierno estatal de por la operación que existe en redes sociales donde dan instrucciones a sus políticos, sus militantes y sus afiliados para que operen contra Morena. Así está, amigos, ustedes tienen la última palabra. Les dejo en los comentarios qué es lo que opinan sobre esta situación, qué piensan, creen que Enrique Alfaro de verdad está tan mal que sería capaz de causar tanto caos en un solo estado en vez de buscar el bienestar como así se vendió desde el inicio de la enfermedad. Déjenme en los comentarios lo que sea que opinan, a mí me encanta verlos y leerlos, no olviden suscribirse, mi nombre es Carla Luna para la Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima. Gracias.